Hace poco, poquito afuera la recta, cuarta mala para Junior Lake, aquí en su nido. Piconazo alto por segunda, le espera atrás, el disparo a primer out fácil, combinación 43. El ídolo hace para 2'49. Swing abanita se va ponchado para el segundo out, Hernández. Una serie de 3 contra el Lisey. Duro pero de frente a Short. Un poquito abierto el disparo, pero lo maneja bien el inicialista del 6 al 3, se va Castro y terminó la entrada. Entonces Tony conectó ese play de sacrificio contra José Mesa. Patazo a la izquierda del segunda base, se levantó, atrapó muy bien. Erick González los retira del 4 al 3, primer out. Piconazo por primera la tiene el inicialista al Short out. No hubo disparo a primera, forzaron. Del 3 al 6 a Encarnación, segundo out. Fly altísimo por la izquierda, va el short, viene el left. Cualquiera de los dos puede, la capturó Junior Lake, el left fielder, terminó el inicio. 3 a 2 y 2 para Erick González. Patazo corto, va a caer en el jardín central delante de Lagares. Es un hit para Erick González. Primero de los leones, Victor Santos. Duro pero por el short, ahí no tiene problemas Luciano. Comida la carta, 6-3, primer out. Conecte elevado por el jardín derecho, ya le está esperando hacia las rayas. Captura para el segundo de la entrada. El picheo, fly alto por el center, va a estar rápidamente. Está llegando y capturó allá el guardabosque central para terminar la entrada. Canario, lo perdió. Una y una, el conteo. Conecte elevado, corto, viene hacia adelante el center, también el right. Capturó a Héctor Rodríguez, el guardabosque central, primera vez. Una auturombre en segunda. Patazo que le den el guante al picheo, entra en segunda base, detrás de la almohadilla. El disparo primero y es out. 1-4-3, la jugada izquierda, batea. Patea fuerte entre el center field. Por la izquierda le está llegando Junior Lake y capturó. Buen fildeo de Lake. Tepico Nassau, cuarta mala para Luciano. Es el cuarto malo. Este juego no ha ayudado mucho a los lanzadores, hay que ser claros. Línea sobre la cabeza de Short de Hit, cortando hacia adelante Canario. Viene el disparo a la goma, viene el tiro, viene el corredor. La bola golpea al corredor, llega safe. Y están avanzando los demás corredores. Se empató el juego a una carrera. Tiene un hit en dos turnos, se cuadra para tocar. Buen toque por la raya, tercera, adelante la antesalista. El disparo a primera, cubrió el segundo a base y es out. Servios. Lo bailó con su y le tiró tarde al picheo otra vez con tres. Esponchado Hernández, segundo de la entrada. Chío de Roscoe. Globito por primera, tiene dominio. Blaine Cream en zona faula, tiene, terminó la entrada. Es a los gigantes. Patazo a la izquierda del Short, se va de hit. Allá la viene cortando Lagares. Primer hit del juego para Caminero. Se fue el corredor, pegado el picheo, cuarto malo. Encarnación. No bailó con swing. Buena localización en la esquina de afuera y una out. Patazo a la derecha, el tercero a base, se tira de cabeza. Se la guarda. Se van los corredores. Patazo por segunda hacia la izquierda. González lo retira por la 43, se fue la entrada. Patazo largo por el left field, va atrás Canario. La bola atrás, sigue atrás, sigue atrás. ¡Qué golpe! Cuadrangular de Blaine Cream. Consiguió una bola un poquito alta, su segundo home run. Por ahí al frente a los Leones, dos por una. Este es el empate, se fue Lagares. Machucón por segunda. González a primera, out por la 43. Matazo por el show, bueno para dos. Uno por segunda, happy hour cómodo, el primer lanzamiento. Globo por la izquierda, va el show, a toda la máquina, viene el caminero. Canario, la bola pica en zona buena. Va a llegar por lo menos hasta segunda, Abraham Almonte está allá con un doble por la raya del led. Lo bailó con swing, la rápida arriba, ponchado Villar, primer a dos. Patazo por el box, recoge muy bien. Suave a primera, out por la vía, tres, se van dos. Pero, strike tirándole al tercero, se va ponchado Peña y se va a la entrada. Cuadrangulares en triple A y negoció más de 70 bases por goles. La que move línea por el jardín central, se queda en primera con su segundo hit del juego. Así es con Michelle y a Nelson Cruz. Patea entre right center, se tira. Bueno, no puede, la pelota va hacia atrás, la cortó por detrás Celestino, siguió para la goma. Creamy va a anotar. Hit empujador de González, la número tres para Los Leones, su segunda empujada en el juego. Línea de hit a Letfield, siguió para la goma, la pierde Letfield, de la nota fácil. Eri González, la número cuatro de los escarlatas. Ya han anotado dos más. La quemó de línea entre primera y segunda de hit. Allá la corta Lagares, Leic se detiene en segunda y ahí está Héctor Rodríguez en primera con su primer hit del juego. Tomando mucho terreno, Leic en segunda, la que muestra tercera es short de hit. Allá cortó Canario, viene para la goma y anota desde segunda, Leic, la número cinco para Los Leones. Strike tirándole al tercero, lo pasó con la rápida primera opción. Strike tirándole al tercero, Ponchado Álvarez, segundo out. Descolgado, Fly por la parte derecha, tiene espacio, Blaine Green, terminó el juego. Victoria para Los Leones del escogido, cinco por dos. Con este Faul Fly a primera de encarnación, termina el partido. Ganaron Los Leones, cinco a dos frente a Las Águilas aquí en el Estadio Cibao. En breve.